Vuelve un siglo atrás y recuerda los noventa, dame cuerda Las polis en cada esquina, ando espabilando, esquivando jeringuillas Oscuridad y tráfico, la pasta es la semilla de la pasta, ata bien tus zapatillas ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Qué? Otra vez 54 mantiene sus formas, el estilo del barrio nunca cambiará sus tornas Nuestro mensaje es si no te enteras sin formas, confate en su banco sentado masticando goma Fumando la mejor crema por la gran puerta Soma, el show empieza a rezar, la gente está ansiosa Como el señor Montana por joder a Mr. Sosa, es nuestra cosa nuestra, nuestro rap real con nuestras Infectas, escucho tu demo y pienso que apestas, aparta, en vez de D-Boys parecís payasos de sectas Mi gente está preparada para cualquier alerta, acierta cuando digas que mi grupo fue la buena mierda Campeones del asfalto, el baño con tiendas, hay que ser todos malos Golpea contra el bombo mi cabeza una y otra vez, proceso creativo, 5-4, niño flip de pain Falso, se insiste, testimonios, baratos, delincuentes andan hartos, no ir tanto niñato, bitch Epe, mierda real, sobre electro, sobre jazz, son fatal mal acá, dando fuego a tu dial Madrid es la ciudad, hoy mi arma es el rap, saldremos a limpiar, a restaurar la verdad Chupas, bollas por sonar, putas pagan por sonar, de vuelta a la realidad, suelta el micro y vete ya Gani, 5-4, bando, terrores de tus cascos, celestes de contrabando, trapis a diario Todo es mentira, vivo y revende tus adidas, no pago en la que hace sargas abriendo tus heridas No, no es crack, amiga, solo es mi rima Bienvenidos a las calles, fríjame Chupas